Sí, siempre es importante, sobre todo en este tiempo, con estos esfuerzos, porque esto tiene que ver con el esfuerzo de todos los posadeños, con una ingeniería en la administración, con un buen manejo de los recursos y de los costos, podemos hacer realidad esto que vendría a seguir mejorando o tiene que ver con este compromiso que tenemos nosotros de una posada cada vez más limpia. Creo que es un paso adelante, creo que es una realidad inteligente, una idea inteligente de fortalecernos y enfocar todos nuestros recursos en esto que nos acerca a la gente, que tiene que ver con una necesidad palpable de la ciudad de Posada y en esta realidad que yo te decía de seguir mejorando, pues creo y estoy convencido que estamos mejorando cada día más con respecto a los recursos. Habiendo tenido problemas tiempos atrás, creo que nos encontramos una realidad totalmente distinta con los residuos, con el manejo de residuos, creo que hemos mejorado rotundamente. ¿Cómo viene trabajando la municipalidad en lo que es el trabajo con los vecinos en conjunto, el tema del tirar basura en los baldíos? Bien, estamos desarrollando y hemos desarrollado un programa que depende de la Secretaría de Gobierno con un montón de otras áreas que nos están ayudando, que tiene que ver con la erradicación de minibasurales y el rescate de los espacios públicos. En esto consiste en, bueno, atraer una denuncia o acercarnos a algún lugar que la gente de servicios públicos nos informa, nos acercamos y tomamos contacto con el barrio donde está sucediendo esto del minibasural. El minibasural no se soluciona solamente limpiando, a eso eso lo sostiene, justamente el hecho de que se limpia hace que la gente se vaya depositando ahí. Se soluciona con educación, se soluciona con compromiso y se soluciona revisando si hay alguna cuestión que tenemos que hacer de ingeniería nuestra para poder solucionar. En eso, de esos 100 minibasurales ya hemos erradicado alrededor de 25 minibasurales, 21 concretamente y estamos yendo a 4 minibasurales más. Y eso siempre se da con compromiso, desde las escuelas que pintan un cartel y firman con su manito pidiendo a los vecinos, desde el proceso de educación diciendo a algunos, fíjate hasta el punto de que aprendan a sacar en bolsas y aprendan a sacar determinados horarios, hemos solucionado solamente ordenándonos y por supuesto con el compromiso de la gente que nos manda un videíto de una denuncia a un vecino de otro barrio y se hace el acta correspondiente. Entonces, en eso hemos trabajado con actas, con guardias, estamos una o dos semanas en cada sector, con carteles, con presencia, con compromiso, con la escuela, con los actores sociales y se están logrando resultados muy positivos. Entonces, en eso entendemos que seguimos recuperando a esa posada impecable que todos queremos o apuntamos hacia eso. Estamos terminando de acondicionarlos hoy para comenzar a reponer dentro de las 4 avenidas principalmente. Los contenedores que han sido vandalizados y los otros que han cumplido ya con su vida útil, que en este caso pudimos hacer una inversión de 100 contenedores que van a ser colocados. Y, bueno, en una próxima etapa vamos a tener que seguir avanzando porque la cantidad que necesitamos para el centro es mayor, pero, bueno, el esfuerzo económico, como todos saben, es grande. No estamos en una buena situación, pero era absolutamente necesario para poder cumplir de manera óptima con el servicio. ¿De qué monto estamos hablando? ¿De inversión inicial, al menos a esta hora? ¿Qué diferencia tienen con los que ya estaban? Mirá, estamos hablando de casi rondando el millón de pesos, digamos. Y la diferencia en metros cúbicos es exactamente igual. Un metro cúbico, estos vinieron de Córdoba, son fabricados en la Argentina. Y, bueno, esperemos que la durabilidad tiene que ver mucho con el uso. Al frente tienen un sticker que le agregamos con el horario, que eso es importante también recalcar, a pesar de que es una zona contenerizada, tratamos de que los vecinos se ajusten a un horario, porque si no, de otra forma, el recibo queda en el contenedor durante todo el día. Comienza el verano y 8 o 10 horas en el contenedor la basura genera muchos inconvenientes. Y lo que les decía de la durabilidad, en el sticker explica exactamente para que no, debe usarse, que es colocar escombros, ramas y otros residuos voluminosos que terminan deteriorándolo muy rápido. Es más, cuando colocan escombros en el contenedor, muchas de las veces se rompen en el primer uso. Y eso sobre todo hay que tener mucho cuidado. Primero rompen el contenedor y además si el compactador o los muchachos que operan el compactador no se dan cuenta, puede terminar rompiendo el camión también y la pala hidráulica que compacta la basura. Entonces eso es importante destacar, son mínimos cuidados que deberíamos tener entre todos para que esta inversión no sea en vano y pueda durar el máximo tiempo posible. Recién le preguntaban por el nuevo sistema de recolección, que a lo mejor a la gente le cuesta acomodarse un poco, pero está funcionando mejor. No sé si han invertido también en camiones hace un tiempo. ¿Cómo está esa situación? Bueno, antes del lanzamiento del nuevo sistema nos aseguramos de tener la flota de camiones necesaria, la tenemos, tenemos monitoreados todos los camiones y toda la ruta en tiempo real y además, sí, a la gente, a muchos les cambió el horario que tenían habitualmente, ahora se ajusta a su delegación municipal o SID. Y bueno, eso nos ayuda mucho a tener un control cruzado. Necesitamos del reclamo del vecino en ese caso porque hay veces que la ruta aún no se cumple correctamente, pero lo que podemos hacer a partir de este nuevo sistema es corregirlo inmediatamente. Y bueno, gracias a eso creemos que el resultado es bueno. Pero por supuesto que tenemos que seguir trabajando para mejorarlo. Es muy importante, las enfermedades y la salud exigen que nosotros tengamos un excelente servicio en nuestra zona y a eso apuntamos.